El día de hoy les voy a hablar, amigos míos, acerca de la neuralgia del glosofaringio, un nervio craneal que da dolor y que abarca el nervio vago y el nervio glosofaringio. Cuando es muy parecido a la neuralgia del trigémino, nada más que esta es neuralgia del glosofaringio, el diagnóstico del tratamiento es muy parecido, y bueno, se caracteriza por un dolor en la faringe posterior, amígdalas, dorso de la lengua, oído medio y debajo de la mandíbula. El diagnóstico es clínico, el tratamiento es con carbamazepina o gabapentina, y la causa pueden ser arteria pulsátil aberrante, puede ser hemiespasmo facial, apófisis estiloides alargada, lo que es el síndrome de Eagle, tumor en el cuello o en el ángulo punto cerebeloso, absceso periamigdalino, aneurisma carotidio, trastorno desmielinizante, y bueno, las menos frecuentes vienen siendo a partir del tumor, donde dijimos tumor en el cuello, a partir de ahí son las menos frecuentes, es un trastorno que afecta más a los hombres que a las mujeres, generalmente a mayores de 40 años, el dolor es del tipo excruciante, breve, unilateral, excruciante es decir insoportable, que se desencadena al masticar, tragar, toser, hablar, bostezar o estornudar, el dolor que dura unos minutos suele comenzar en la región amigdalina, o en la base de la lengua, y puede irradiar al oído homolateral, el diagnóstico es clínico, se mide muchas veces la respuesta a los anestésicos, y también a veces se hace una resonancia magnética para descartar tumoraciones, el toque de las amígdalas con un abatelenguas suele precipitar el dolor, cuando pones lidocaina en las fauces, elimina transitoriamente el dolor, cuando tú con un abatelenguas tocas los amígdalas, suele precipitar el dolor, bueno, la resonancia magnética la hacemos para descartar tumores amigdalinos, faringios y del ángulo ponto cerebeloso y lesiones metastásicas en el triángulo cervical anterior, el tratamiento como ya lo dijimos habitualmente anticonvulsivos, cirugía para arteria pulsátil, cirugía a porción extracraniana del nervio cuando el dolor es en la faringe, y cirugía en la porción intracraniana cuando el dolor es difuso, este es su programa, las medicinas y mentiras, estas fueron las clases de neurología, una enfermedad rara, la neuralgia del glosofaringeo, pero que si existe, y hay que saber que existe, y hay que saber un poco de ella, para poder pensar en ella, muchas veces los médicos no estudian lo raro, entonces pasa por sus narices las enfermedades raras, y no se dan cuenta, les dejo mi whatsapp, recuerden que, que todas las preguntas que tengan con relación a enfermedades de neurología, epilepsia, trastorno de tensión, hiperactividad, autismo, tumores en la cabeza, convulsiones, migraña, dolor de cabeza, todo lo que tenga que ver con la cabeza, con la columna, o con los cables, que transmiten impulsos eléctricos en el cuerpo, lo que son los nervios, me pueden consultar, todo este año 2019, me pueden preguntar, totalmente gratis, para los que están en otros países, tienen que apuntar así el whatsapp, primero el segundo de suma, este, dejas apretado el número cero en tu celular, y ya aparece, grabas todo el número así, y ya me puedes contactar, aunque estés en otro país, aunque no estés en México, yo soy el doctor Miguel García, tengo una maestría en neurología clínica, yo tengo, este, 100 mil consultas de experiencia, me he dado, bueno, consulta, a más de 100 mil personas, ¿sale? no nada más de neurología, antes de hacer la maestría, daba consulta de médico general, ahora que ya tengo la maestría, pues, de repente, tengo más consulta de neurología, ¿no? este, este es su programa, la medicina sin mentiras, y, aunque tengas una pregunta, de otras especialidades, también me la puedes hacer, ¿sale? solo que, eh, a las preguntas de otras especialidades, si, estamos pidiendo una pequeña cooperación, ¿sale? para realizar el caso, si es una pregunta muy sencilla, a veces la contestamos así, nada más, pero si ya quieren que analicemos algún caso, o que contestemos ya bien, algunas cosas, algunas preguntas bien, entonces les pedimos alguna pequeña cooperación, con respecto a otras especialidades, con respecto a neurología, todo este año 2019, seguimos ayudando a la gente, totalmente gratis.